I'm so high, contigo dime que es la que hay I'm so high, tremenda nota que me lleva al sky I'm so high, me gusta el feeling que es la que hay I'm so high, en Chile los problemas pa'l caray Con par de filly viajamos hasta Uruguay A todo el que por el lado me paso le doy five Aquí no falta ni uno que no esté bien fly Fly, fly Perdido en el humo, inhalando su olor Que bien me siento yo, que bien me siento yo Perdido en el humo, inhalando su olor Que bien me siento yo, que bien me siento yo Me rolo un feeling, me gusta el creepy Te envuelve, te prende, sin ningún problema y la cara sonriente I'm so high, contigo dime que es la que hay I'm so high, tremenda nota que me lleva al sky I'm so high, me gusta el feeling que es la que hay I'm so high, en Chile los problemas pa'l caray Me rolo un feeling, me gusta el creepy Te envuelve, te prende, sin ningún problema y la cara sonriente I'm so high, contigo dime que es la que hay I'm so high, tremenda nota que me lleva al sky I'm so high, me gusta el feeling que es la que hay I'm so high, I'm so high, en Chile los problemas pa'l caray Nueva pizza Que high Novia